Si tengo a mi madre Sin leerla, carnal, sin leerla Si me falta Si tengo ese amparo Soy feliz Y van a venir a la luz No, venga, no Si tengo a mi madre Que llora por mi Si me falta 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 que llora por ti. Ella me gusta, siempre en prisión, ella me llora, una madre, que por su culpa ignora, tengo madre, que llora por ti.